...el varo y que ha hecho también la letra y la música. Y estos son los aplausos que le dedica el Gran Teatro Falla cuando los afiladores se ponen a hacer lo propio. Vamos a seguir con ellos escuchando su música. ¡Gracias! 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 Hay quien piensa que la economía le permite crearse fronteras, prescindir de las leyes de Estado. Habla con extraños y adentro y hace el uso de cualquier bandera. Quien obra con esos principios está rozando la ignorancia. España es la gran piel de todo que al mundo le enseño su idioma y la bandera roja y guarda bajando. De los montes Pirineo hasta Portugal se llega pisando tierra de España. Ha sido un arrojón libro, lo demás todo es pataña. Un bello ejemplo demostrado cuando la tristeza... ¡Gracias! ¡Gracias! ...túbarás todas las demás regiones prestando la ayuda a las bascongadas. De un pago de agradecimiento recompensan esta hazaña. Quemando nuestra bandera Matando a hombres inocentes O insultando al rey de España Aplausos A la luz de la triste fogata Cuantas veces debajo de un árbol Descansando a mitad del camino El pasado no se entera A la vera de mil viejos carros Y aquella llama transparente Que de la candela salía Con su golpe lleno de fuego Perdiéndose en la furanocia Hacía volar mi fantasía Bajaba Quizá de él el mismo cielo Una inspiración divina Y el carro tomaba la vida Y me contaba al oído Lo mucho que me quería Aquellos ratos tan felices Con la llama fea Y después de un dulce sueño Llegaba con ansia la alegre mañana Para seguir junto al camino Por senderos de alegría Buscando nuestro destino Contigo mi querido amigo Compañero de mi vida ¡Felicidades de alegría! ¡Felicidades de alegría de mi vida! ¡Felicidades de alegría! Era un panar bastante abundante y una vejita muy atrevía Afilando, que tenía como afán apropiarse de la mierda y toda su vecina Afilando, recurriendo a truco y trampa, negociando era la primera A medida que el tiempo pasaba, se hacía dueña de la gran colmera Un escarabao pelotero, se dio cuenta de su estratagema Y a la oveja que tanto sabía, le han cambiado, le han cambiado la mierda por la mierda Recorri tu calle, tu calle, la cita de plata Llega la pasuela, cante mi pregón ¡El afilado! Aunque mucho piense lo contrario, me conformo con este trabajo Afilando, afilando Y la vía como un pajarillo, por la calle la paso cantando Afilando Afilando Con mi carro yo voy sandunguero, entorando mis bellos regones Y la niña se vuelve loquita, con el pitito de mis amores Por capricho una vez a un payabo, la dejé que tocara un poquito Y si no llego a gastar cuidao, la pulana, la pulana me deja sin pido Recorri tu calle, tu calle, la cita de plata Que en cara no fuera, cante mi pregón ¡El afilado! ¡Gracias! 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 Hasta que tus puertas se abrieron ante mí La cruz entonando, regonea viento Y sin darme cuenta, de pronto me vi El río de Santa María Inclusiva la musa de inspiración De la alegría Los huentes de la Martebaña Son esclavos del instruo de tu amor ¡Gracias! 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 Dice a coro el gran teatro falla El pueblo entero de Cádiz Aquí con su comparsa En este caso Con estos afiladores de Barbate Y aquí Manolo Manolo González Piñero Teniente de Alcalde Delegado de Carnaval Muy buenas Hola, buenas noches